El Camiotón es una organización benéfica hacia fines de lucro, nació hace 12 años con la intención, pues como bien lo dije, es una organización benéfica para hacer obras de bien social, ayudar en diferentes comunidades y demás. Y bueno, de ahí vino la idea de hacer el nombre Camiotón, más o menos un año y medio después le pusimos Camiotón, teníamos otro nombre, pero decidimos cambiarlo porque nos unimos al proyecto más fuerte que se realiza en este país, que es Teletón. Es una historia larga y corta a la vez porque yo tengo una hija, ella se llama Mariela, y bueno, Mariela es una niña que Dios me la regaló, yo no la esperaba, entonces seguramente fui muy buena mamá. Entonces vino Mariela a reinar en mi familia y entonces una niña que nos ha hecho pasear muchísimo, muchísimo por los diferentes hospitales, centros de salud, EBAIS y demás. Entonces Mariela viene con una condición ahí un poquito problemática, entonces gracias a Dios ha sido muy bien atendida en los diferentes lugares donde hemos estado con ella y de ahí viene como aquel agradecimiento a los médicos, a las diferentes atenciones que ella ha tenido. Entonces como un agradecimiento de parte de la familia decidimos unirnos al proyecto Teletón y trabajar no solamente por niños como Mariela, sino por toda la niñez costarricense que merecen una mejor calidad de vida y Teletón pues les da esto. Bueno, ya Teletón arrancó, hace pocos días fue la conferencia de prensa, ¿verdad? Nosotros estamos anunciando las fechas, 6 y 7 de diciembre, pero bueno en el caso de Camiotón a nosotros nos corresponde Grecia que va a ser este próximo 17 de noviembre, vamos a estar pues alrededor de todo Grecia, punto principal Mall Plaza Grecia, vamos a estar a un costado del parque en Super Cable y vamos a estar en otro patrocinador que también nos brinda un espacio que es Importadora Monja y ahí vamos a estar digamos con puntos de, vamos a tener diferentes artistas que van a estar rotando en esos lugares. Después del 17 brincamos para Zarcero el 24 de noviembre y seguidamente propio día Teletón el 7 de diciembre en Parque Central de Heredia. Sí, bueno, vieras que no es tan poco fácil como decir vamos a organizar una actividad y ya pues conlleva una producción bastante grande, lo principal pues tratar de tener un equipo grande de recaudación. Gracias a Dios pues se ha unido bastante gente a través de la página que año con año se ha ido dando a conocer de que somos un grupo 100% que trabajamos con honestidad, ¿verdad? Que trabajamos limpiamente, entonces se va uniendo gente, hay de todo, desde modelos, amas de casa, jóvenes, niños que se unen al proyecto para ir a recaudar, gracias a Dios. Igual si hay algunas personas que quieran unirse y dicen, bueno, yo quiero trabajar para Teletón este año, ¿cómo hago? Pueden escribirnos a través de la página y pues ahí les pedimos ciertos requisitos para que participen, bueno, el sonido, buscar sonido, buscar alimentación, ¿verdad? Porque son chicos que trabajan todo el día, que necesitan alimentarse, hidratarse y pues para lograr de conseguir el cometido, ¿verdad? Que es este, la recaudación que este año son 500 millones de colones. Sí, bueno, tenemos la página, camiotón, todo en mayúscula, pueden buscarla en Facebook o en Instagram, este, ahí nos pueden ubicar y bueno, pues ahí nos escriben, siguen las publicaciones que tenemos, ahí se van a enterar de las agendas completas, qué artistas van a estar y demás. ¡Gracias!